Mañana veremos. Hoy hay una buena noticia referente a la República Argentina y es que ha amanecido por primera vez en años, en 30 años, ha amanecido. Señoras y señores, la primera, estamos en la primera semana sin inflación en Argentina. Cuando Milley asumió el poder, hace menos de, ¿qué? ¿Hace cuánto? Seis meses. Seis meses lo que lleva Milley. Que dijo, vamos a bajar la inflación. Estaban en el lugar 140 en el mundo. Ya están en alimentos, en cosas básicas. Ha bajado la inflación en lo básico, en lo que la gente necesita. Para llevar la comida a la mesa. Eso lo ha conseguido Milley, trabajando. Ay, ¿con quién? Con los izquierdosos en contra. Corriendo, tratando de formarle cabo en la calle, tratando de no dejarlo dirigir el país, tratando de no llevar adelante un gobierno y una propuesta que la gente, más de la mitad del pueblo argentino, votó en favor de esta opción. Eso no lo respetan. No hay comunista, no hay izquierdoso de mierda, no hay socialista asqueroso que respete la decisión de la mayoría. Enseguida, ¿verdad? Y te voy a sacar las del sobaco pelú para la calle. Y te voy a sacar los vagos. Y te voy a sacar los asalariados. Y te voy a sacar los sindicatos. Reaccionan de la misma manera. Cuando ganó Trump en el 2016, usted recuerda las protestas de Antifa, en las carreteras, quemando todo y demás y demás. Usted recuerda cuando Trump estaba reclamando en el 2020 la revisión del resultado electoral, como también vimos todo tipo de descalabro. Pero son todos iguales, todos están cortados por la misma tijera moza. Pero qué bien, qué bien por mi ley, tranquilo. Lo dan de loco, lo tratan de minimizar, se burlan de los periodistas izquierdosos en Argentina. Lo atacan, le dicen, le tiran, le hacen de todo, de todo, de todo. Y él sigue ahí. Para los que lo eligieron, él sigue ahí, trabajando por el pueblo argentino. Y muy bien que le pueda dar esta satisfacción a los que votaron por él y a los que no votaron por él. Porque también los que no votaron por mi ley no van a llegar al supermercado y a ellos lo van a cobrar más caro. Pero el beneficio es para todos, para todos los argentinos, que es lo curioso aquí y lo maravilloso de la democracia. Pero aún así, aún consiguiendo esto, espera los ataques porque la izquierda nunca va a reconocer nada. Cristina Fernández de Kirchner se los comía por una pata y ahí estaban todos aplaudiendo como focas, contentas. Encausada, le piden 12 años de cárcel, 900 mil millones de dólares. Se robó Cristina Fernández de Kirchner, según las investigaciones que hicieron. Pero los comunistas, los idiotas, siempre. Sí, mi líder. Pues muy bien que llegó mi ley y acabó con el baile. A bailar en un solo pie todo el mundo aquí. ¿Qué hace un pato con una pata en un cuarto oscuro? Cojear. Se jodieron. Se jodieron con mi ley. Y es así como tiene que ser. Es así como tiene que ser. Mira el teatro de... No, no, no. Y es así como tiene que ser. Sí. ¡Gracias!